Es una variante ofensiva distinta, rápida, velocidad, un poquito de perfil que como os comentaba en la presentación de esa mesa entendíamos que podíamos dar una serie de soluciones distintas a las que el equipo nos ha sentido tenido hasta acá. Me define como un jugador con mucha movilidad, que tiene buen golpeo con las funciones y que le gusta participar en un juego de equipo. No para nada, lo hago un paso para atrás porque, como ya he comentado, la gente que me conoce, he dicho que el Departamento de la Red, el final ya está aquí, me aparece un club que para nada tiene que enviarle a aquella segunda división, incluso a aquella división, y no lo considero para nada un paso para atrás. Sí, la verdad es que no tengo los minutos que yo me esperaba y que hubiese querido, pero la verdad es que sí creo que esto es una oportunidad más importante, y nada, pues echarlo al máximo posible. No, yo creo que en el momento en que empiezo a entrar en nuestro compañero ya veré las sensaciones y que algo más problema, porque en ningún momento he estado parado y yo creo que estoy bien. Ya no han habido amistosos también que he jugado durante el año, pero bueno, el tipo de partidos está raro que si no, para partidos no, para todo, pero físicamente sí me he controlado y muy bien. La verdad es que es importante porque también me lo hace un poco de cuando yo he estado en la Valencia y tal, pero no, no sé, yo no he pensado en eso bien aquí, he pensado en el club que era, en esa oportunidad que me daban, y cómo se han portado aquí hoy en el momento, y eso no lo he hablado. Sí, yo creo que voy a intentar dar más lo que tengo para que esté contento en el mundo. Sí, eso, bueno, hay que ir partido a partido, creo yo, y pensando en Porto, y yo creo que haciendo las cosas bien y haciendo las cosas con el equipo, estoy viendo últimamente, yo creo que no va a haber algo que me ocurre, pero bueno, que es muy pronto para hablar de eso, y hay que ir partido a partido, como he dicho, y hacerlo lo mejor manera posible. Y con la llegada de Quique, más la llegada de César Mesa, con Casales, con Concentor, en fin, generamos una serie de alternativas distintas a los equipos contrarios, que yo creo que era una riqueza ofensiva al equipo. Creo que era algo que el equipo necesitaba, lo hemos conseguido, para que tengan suerte y que todo les vaya bien, y a partir de ahí, lo normal es que no haya más incorporaciones, pero, insisto, hablar con la economía difícil y ganando tanto tiempo por delante, es un poquito adecuado, siempre hay que darle alguna cosa que sea absolutamente rechazable y que entendamos que pueda mejorar, entonces vamos a seguir trabajando con nuestra actividad.